¿Cómo estás? Soy Jimena La Torre. Quiero decirte que vos sos de Pisces, te va a ir no bien, sino súper, súper bien. Y me encanta porque la luna va a estar en tu signo ya cuando el sol entre al signo de Leo. Por lo cual, como el sol va a estar en cáncer hasta el día 22 y la luna después entra en tu signo el día 23 y 24, realmente vas a tener un julio en donde sientas que vas como en ese mar de amor que te encanta. Un julio como si te sintieras en el mar. Me encantaría que te fueras al mar porque es tu elemento y te hace muy, pero muy bien. Vamos a ver cómo vienen los decanatos. Ahí estamos. Vemos primer decanato del signo de Pisces, que son los que cumplen en el mes de febrero. Pero mirá, la súper carta de Mirta. ¿Se acuerdan que yo también siempre les cuento cositas de eventos? Y cuando hago teatros o eventos, siempre digo la que sacó la carta de Mirta es la elegida. Bueno, esta carta Mirta es del primer decanato. La saca Mirta en un único evento. Miren que ya le hice el único evento que estuve con ella. Yo almorcé y comí con ella seis veces. Pero en un momento que estuve ahí, que digamos que le saqué cartas a los invitados, estaba ya de invitada, de un gobernador, que ya pasaron casi 20 años, le saqué este haz de oros. Y le dije, te vas a comprar algo. Así que a vos, primer decanato, te digo, te vas a comprar algo. ¿Qué te vas a comprar? ¿Un auto? ¿Estás pensando en hacer una inversión por negocios? Bueno, te voy a decir algo. No hagas una gran inversión. Pone poca plata y mucho el cuerpo. Y de esa manera la vida va a fluir mejor. Vas a estar bien. Vas a poder estar haciendo un buen acuerdo. Así que me gusta y lo vas a poder lograr. Y ese haz de oros me dice, cómpratelo, vas a poder. Bien, vamos con el segundo decanato, que son los que cumplen aproximadamente hasta el 10 de marzo. Que son los que están ahí como enamorados, cuidándose todo el tiempo de que no surja la fertilidad. Hay como un recuerdo importante del amor, de la hija, el hijo, el hije. Digamos, hay como... Mirá qué lindo esto que dije, ¿no? La hija, el hijo, el hije. O sea que hije es el hije. El hije. ¿Sí? ¡Guau! Qué interesante, ¿no? Me gustan estos juegos de palabras, ¿no? El que elige. Me gusta porque es muy piola para este momento de la vida del segundo decanato en donde tiene que elegir el camino del trabajo y ponerse como las pilas para destacarse, a pesar de que cueste. Pero Roma no se hizo en un día. Chicos, todos pasamos por situaciones de desamparo y de no poder. Y sin embargo, aquí estamos y se puede. Así que yo sé que la vida tiene muchos problemas, pero no son justamente el trabajo. Y más acá en Argentina con las cosas espantosas que estamos viviendo a nivel de desapariciones y demás que poco tienen que ver con que alguien tenga trabajo. Vamos a ver qué le pasa al tercer decanato, que son los del 10 de marzo en adelante, que son los que van a estudiar. Me encanta porque van a poner la cabeza en los estudios. Van a decir, bueno, ¿sabes qué? Esto que quiero estudiar me va a abrir puertas. Vamos a saber lo que quiero. Voy a ir seguro. Me abro puertas para el 2025 que ya de por sí ven y que te spoileo. Si en el 2025 no tenés una carrera y sos de piscis, no vas a ser nadie. Te aviso, te aviso. Te lo avisé porque yo ya estoy escribiendo el 2025. Y te digo que si no estudiaste, no va a servir de nada. Así que bueno, me gusta poner la cabeza en frío y la justicia te va a acompañar. Así que me encantó para vos, Piscis. Ya te dije dónde está la luna y quiero contarte que si vos hoy que ves este video pedís una promo y estás hasta el primero de julio, o sea, lo viste hoy y estamos antes del primero de julio, puedes pedir una súper promo de descuento de tarot con el equipo. Y por supuesto me ves acá, los miércoles a las 22 horas en Jimena la Carta.